¡Suscríbete al canal! Las indicaciones que, como bien sabéis, se vio obligada a dar ante su ausencia en la comunión de su hermano José María y las brutales indirectas que recibía a través de redes sociales por parte de Ana Mari y de su hija Gema, que son desde luego dos víboras de manual. ¿Y Gloria Camila qué ha hecho? Pues bien, Gloria Camila decide explicarse a través de redes sociales y en lugar de la entrevista exclusiva recoger el testimonio de Ana Mari Aldón, recoge solamente el testimonio de Gloria Camila, porque es como que lo ven como el único fiable ante las patrañas que cuenta esta señora, Ana Mari, pues deciden solamente darle credibilidad al testimonio de Gloria Camila, que nuevamente pues aparece aquí la tan ahí en portada y dice así, ojo al titular de la revista 10 minutos, dice... Gloria Camila, enfrentada con la Saldón por la comunión de su hermano, decide no ir por las numerosas faltas de respeto. Así es como Gloria Camila deja en evidencia a través de redes sociales que no quería saber absolutamente nada, ya os lo contaba, y la revista da todavía más datos asegurando que pues no fue nada fácil la decisión que tomó Gloria Camila, que en todo momento pues estuvo pensando hasta última hora si acudir o no, pero tras sopesar los pros y los contras decide no acudir ante la gravedad de las barbaridades que habían hecho tanto Ana Mari Aldón como su hija Gema en Telecinco, que los han puesto a caer de un burro, a Ortega Cano lo han puesto de maltratador para arriba y de, bueno, pues de Gloria Camila han dicho que es una manipuladora de manual, entre otras perlas. ¿Qué sucede? Pues que Gloria, bueno, en su derecho total de ir a donde le salga de ahí, pues decide no acudir porque sabe que si va, el asunto pues va a acabar en un mal mayor. Entonces decide no acudir ante la falta de personas por parte de su familia, de hecho ella misma denuncia que en su familia no había esa invitación, sin embargo por parte de la familia de Ana María Aldón había más de 80 personas invitadas a la comunión. Entonces dice que esto no le parece nada normal, yo creo que aquí ha habido una movida gorda con Ortega Cano, porque yo creo que Ortega no está para Dicusto y Ortega ha decidido, pues bueno, hacer las cosas tal y como Ana María Aldón haya previsto, con tal de que el niño esté medianamente bien y en este sentido yo creo que Gloria Camila no le ha sentado bien que haya, como comprenderéis, 80 personas unanimidad por parte de una familia y por parte de la otra vayan tres personas, sea Ortega Cano, Mari Carmen y su marido, esto es algo, y José Fernando también, pero es que no acudió ni siquiera Michu con su hija. La comunión desde luego yo no sé quién la organizó, bueno sí, se sobreentiende viendo los invitados que la organizó Ana María y sobre todo que la pagaría Ortega Cano, como es de esperar. Entonces bueno, entiendo la indignación máxima de Gloria Camila y la propia revista, yo creo que ha querido darle voz ante un testimonio que en multitud de ocasiones podría haber sido silenciado y que Telecinco ni siquiera se ha tomado la molestia de ponerlo en antena, precisamente por el veto que hay a Ortega y al resto de la familia, pero sin embargo estas revistas del corazón deciden pues emitirlo y yo creo que muy bien por la revista Diez Minutos porque no es solamente la revista Diez Minutos, más revistas traen en portada a Ana María Aldón y a Gloria Camila y el testimonio de Gloria Camila es el que dan por válido, no me extraña porque a mí lo que sí me ha extrañado es que no haya habido una exclusiva de Ana María Aldón. Ana María yo creo que tiene una pensión compensatoria muy buena por parte de Ortega, entonces creo que el echarle más leña al fuego y enfadarlo le viene a fin de cuentas mucho peor, entonces habría decidido callarse y sobre todo dudo bastante que una entrevista exclusiva se vaya a interesar por tener en portada a Ana María Aldón y una más de sus patrañas, cuando las imágenes ya han dado la vuelta y esas instantáneas ya las tiene todo el mundo, entonces bueno, creo que es una comunión que carece de todo tipo de interés, precisamente porque el interés era ver las imágenes de Ortega y de Ana María juntos por primera vez tras su separación, esas imágenes las han dado gratis a los reporteros que estaban allí y después de esto todos sabemos ya cuál es la versión de Ana María y cuál es la versión de Gloria Camila, entonces yo creo que Ana María está completamente desfasada, creo que todo lo que diga se le puede volver en su contra, sobre todo ahora que ya ha conseguido lo que quería que era una pensión, tener a su hijo con ella y no vivir con Ortega Cano, entonces bueno, yo creo que ella está viviendo ya la vida loca y bueno, poco más que añadir a este respecto, no sé qué os parece, enhorabuena desde aquí a la revista 10 minutos y al resto de entrevistas que pues traen portadas interesantes como es por ejemplo la revista Semana, que traen portadas a Ana Obregón con un problema serio y es que recibe amenazas y mensajes intimidatorios por parte de personas ante el aluvión que ha sucedido en torno a su maternidad por gestación subrogada ha tenido que verse obligada a contratar los servicios de un guardaespaldas para no tener que ir a mayores ni llamar a la policía, pero es que no me extraña que haya tenido que contratar a un guardaespaldas teniendo en cuenta las barbaridades que se han dicho de ella en televisión y sobre todo, bueno, es que hemos visto en televisión a una Isabel Rábago desquiciada diciendo que eso es cuanto menos pornográfico lo que ha hecho, que compra niños, que pena tener dinero para acabar comprando niños, yo creo que este tipo de cosas pues están de más y al final pues bueno, si a uno se le va la cabeza, pues ahora Ana Obregón tiene que defenderse como pueda. Esta es la última hora, yo no sé qué os parece, como siempre os digo, suscribiros al canal, es completamente gratuito y nos vemos en los próximos vídeos.